Bueno, vengo de avanzadilla, luego viene Virginia. Es que tenemos realquilado el mismo cuerpo y las dos a la vez nos cuesta aparecer. Muy buenas a todas, a todos. Gracias por venir. Estoy muy emocionada. Normalmente me traen para animar y para hacer reír y voy a ver, porque estoy muy tocada. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quería traeros alguna cosa. Tengo poco tiempo, porque tengo poco tiempo. Para todo lo que hay que hacer en materia de igualdad siempre es poco tiempo. Lo primero, quería rendir aquí homenaje a esto. Sí, cuando empecé había muchos sitios que no me contrataban, porque no parecerá, pero intento hacer cultura. O sea, que me programe en cultura. No sé, cuando empecé en esto decía, pues si eres artes escénicas, pues me programarán en cultura. Oye, pues no. Pues no, o sea... Es que me decían, es que a ti enseguida se te ve el plumero. O sea, a ti enseguida se te ve el plumero. Mira, y entonces no lo llevaba, ¿no? Imaginaos si iba así, no lo llevaba. Y yo decía, pero qué plumero, pero qué plumero. Y mira, hay muchas cosas para preocuparse. Muchas cosas para rayarse, para andarme rayando por esto. Así que dije, bueno, pues voy a llevar el plumero. Entonces, a ver, un ejercicio de agudeza visual. ¿Veis el plumero? ¿Me veis el plumero? Porque lo llevo. Y ya está, o sea... Y ya está, o sea... Y vamos a dedicarnos a lo importante. Lo importante que quería decir es eso, que yo aspiro a trabajar en cultura y cuesta. A lo largo de 30 años... Pero es que me decían, es que tú haces cosas para mujeres. O sea, así como diciendo... Haces cosas como para mujeres. En las entrevistas, en la programación y todo. O sea, entonces, como hago cosas para mujeres, que esto habría que ver si lo podemos desmontar, ¿eh? O sea... Pero yo con el tiempo he aprendido a contestar, oye, que sí, que sí, que es verdad. Pero no solo yo. Un montón de colegas masculinos, ¿eh? De gente de la escena, hombres, o sea... Y a pesar de hombres graciosos, o sea, que... Que me río. No lo saben, pero también hacen cosas para mujeres. Porque ahora un 65%, un 70%, un 75%, no hay más que mirar esto también, ¿eh? De las personas que consumen cultura, oye, resulta, mira tú por dónde que somos mujeres. Lo que pasa es que hay gente que crea espectáculos y gente que programa que todavía no se ha dado cuenta de que está programando para mujeres. Y entonces dicen, es que tenemos una crisis de público, es que no nos viene la gente. Claro, programan, imagínate, viernes a las 10 de la noche, una mujer con doble, triple jornada. Yo, porque me toca currar en general, pero lo demás me iría directamente al sofá. Yo, yo. ¿Para qué perfil están programando? No lo hacen nada mal la leche, pero programan a su imagen y semejanza. O sea, programan para un señor entre 35 y 55 años que puede pagar una entrada, que tiene una cosa, una sensibilidad, una cosa cultural que... Eso, y... Buena gente, o sea, de los sensibles, de los sensibles, que no me estoy metiendo, de verdad, o sea, de eso, ¿no? Bueno, caucásico, en general, heterosexual, o sea, programan para este perfil de tío. Un tío que, como haya fútbol, no viene. Es que, es que, es que, es que la escena está en crisis, es que no viene el público. Programa a otra hora. Programa en otro sitio. Mira, una de las veces me pidieron que fuera a actuar a una escuela, un comedor escolar. No es lo más indigno en lo que ha ocurrido algo que pretende ser arte escénica. No he actuado... No tengo tiempo para contaros en 30 años dónde me ha tocado. Esto es un privilegio. No tenéis hasta luz natural, unos focos naturales hoy que flipas. Ya me los llevaría yo así, estos puestos, a muchos sitios, ¿no? Entonces, me pidieron para actuar una AMPA, una asociación de madres y padres de una escuela, actuar en el comedor escolar entre las tres y cuarto, y las cinco menos cuarto, porque era dejar a las criaturas, ver el espectáculo, se acababa el espectáculo, y entonces volvían a recoger a las criaturas. Todo medido, todo medido. Y entonces, pues nada, fui a actuar muy bien, 200 mujeres, un hombre... Yo le hice caso porque me llama mucho la atención. Cualquier excluido en cualquier lugar, para mí, es siempre motivo de simpatía. Yo le hice caso, le hice caso, pero bueno, unas risas, no lo pasamos muy bien. O sea, ¿sabéis? Un gallinero era aquello, un jolgorio bien, una gente muy agradecida. Se acaba la función y vinieron las mujeres a felicitarme al estilo que felicitan las mujeres, que es en alegre montón, con muchos besos, abrazos y ¡ah! ¡ah! Y repitiendo algunas frases de las que yo había dicho. O sea, que digo, ¿cómo se lo han podido aprender de memoria solo de una vez? ¡Ah! Porque ya se lo habían dicho ellas por dentro ya bastantes veces, ¿no? Y eso me gustaba, eso me gustaba. Pero de repente llamaba a la puerta, muy educado, y el hombre, el único hombre espectador que había tenido bien, se presenta y me dice, es que soy un programador de un pueblo de aquí al lado. Y me ha dicho mi cuñada que iba a ver teatro en el cole, en un comedor escolar, a las tres y cuarto de la tarde. Bueno, una actriz maravillosa, eso lo decía por mí, ¿no? Una actriz maravillosa, una obra de teatro increíble. Y entonces yo he dicho, a las tres y cuarto de la tarde, en un comedor escolar, no será teatro, será otra cosa, me dijo. Y he venido por puro interés antropológico. Y le digo, bueno, pues te agradezco, hayas venido por lo que hayas venido, renunciar a la siesta. Y venía a ver un espectáculo, te lo agradezco. Y me dice, oye, que me ha gustado mucho. Y le digo, ¿cómo te infla un halago de un solo hombre en lugar del salto de cuatro docenas de iguales? O sea, me infló un programador, me había visto y le había gustado. La primera vez, era una primera vez para mí. Y de repente dice, oye, ¿ya has pensado hacer esta cosa que tú haces pa' público de verdad? Y me quedé parada, porque entonces todavía no sabía cosas que ahora sé y que me enseñó el feminismo, ¿no? Y ahora ya le hubiera contestado alguna cosa, pero luego dices, ¿y pa' qué? No, ¿y pa' qué? Yo agradezco a los hombres y las mujeres que estáis aquí, aunque os advierto que soy un peligro. Puede ser que cuando salgáis de aquí, os digan que no sois de verdad. Tenga cuidado, Linda, Karin. Tengo muy poquitito tiempo, tengo muy poquitito tiempo. Y como quería mostraros para la gente que no me conocéis, porque eso también me pasa, ¿eh? Que voy a los sitios y hay gente que me conoce y hay gente que no me conoce. Y yo voy a los sitios y hay gente a la que conozco y hay gente a la que no conozco. No sé si os pasa. A mí me pasa siempre que me sucede, sobre todo cuando me ocurre. O sea, ¿no? Bueno, pues entonces, para la gente que me conocía, pues eso, hola y gracias por eso. Y para la gente que no, pues quiero explicaros algunas de las cosas que hago yo, porque tengo un oscuro pasado en la docencia y todo mi objetivo es enseñar, pues buscar una metáfora, ¿no? Para explicar un concepto complicado. Y aquí, ¿no? Nos han estado contando entre la igualdad real, la igualdad formal, ¿no? Andamos a vueltas, ¿no? Conseguir la equidad, conseguir la igualdad real. Y entonces voy a ejemplificaros esto como va. Yo creo que lo vais a entender así de un golpe visual, ¿no? Claro que para esto necesito un voluntario y una voluntaria. ¡Qué vergüenza voluntaria! ¡Ay, qué vergüenza de verdad! O sea, un voluntario. ¡Qué vergüenza yo de voluntaria! ¡Imagínate! Ante toda esta gente, que además no sé si es de verdad todavía. No, 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 no. Venid, venid. Si sois... ¿Quieres o no quieres? ¡Vamos! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, tengo que confesaros que hemos hecho un poco de trampa. Que no es un voluntario y una voluntaria de verdad. Que está preparado. Había gente ya con miedo. ¡Ay, me sacará a mí, no me sacará a mí! Había gente ya imaginando a quién sacará. ¡Qué tentación! ¡No! ¡No! Es tan fácil reírse de otra gente, ¿no? Sobre todo de la gente que tiene poder. Lo difícil es reírse de una misma, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. A mí hay veces que me cuesta. Pero nada, esto que vais a ver no está preparado, pero es accidentalmente a propósito. Es un poco como los vercholaris, que la improvisación no se improvisa, pero vamos, que ya les había dicho, salís, ¿no? Sí, sí. Y tengo el gusto de presentaros aquí a Gatti Matías. Es muy joven, pero sobradamente preparado. Sobre todo, es un hombre. Y tengo el gusto de presentaros aquí a mi subtruca, mi hermana de nariz, de sangre y del alma. Muy bien, pues vamos a ejemplificar el juego de la igualdad, el set rápido de la igualdad. Entonces, ¿queréis jugar? ¿queréis jugar? Sí, sí, sí. Espera que se me caen las alas y es mejor que no se me caigan. Claro. Una nunca sabe cuándo va a tener que volar, salir volando de algún sitio, ¿no? Jugar, jugar, jugar. Entonces, para jugar, el efecto de la igualdad formal es que damos a los dos los mismos instrumentos. El marco legal ya está. Lo que pasa es que, solo por no ser chico, ya tiene una red. O sea, ya, aunque salte, va a caer con red. Aquí... No sé, tú, Cata, has dado cuenta, ¿no? O sea... Sí, porque soy mujer, pero soy muy listilla. Claro, eso me había parecido, por eso te saco a ti de voluntaria. Vaya. Bueno, entonces, el tema es, saca él, siempre. Sí. Llevan, históricamente, miles de años sacando ellos, siempre, sacan ellos. En general juegan en casa, o sea, juegan en el espacio público y juegan en casa. Bueno, entonces, pues nada, ¿eh? Tú ten cuidado, ¿eh? Sí. Sí, el techo es distal. El suelo resbaloso. Me topo, me topo. Muy bien. Pues nada. Eh... Cuidado con los micros, ¿eh? Calimatías. No tan lejos, no tan lejos. Siempre cuidando, siempre cuidando. Nos agradecemos. No, un cansado. ¡Venga, dale! Dale, 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 dale. Tira, tira, dale. Sí, sí. Sí. Estás un poco lejos, Galimatías. No, mamá. Esto es una demanda que os hacemos a los hombres. Por favor, acercaos. Si queréis jugar con nosotras, no os asustéis. No os asustéis. Acercaos. Va. Da, 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 dale, 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 dale. Es el marketing masculino. Es que llevan... Llevan mucha ventaja vendiéndose. O sea... Yo estoy preparada. O todo preparada que puedo. Sí. Venga, dale, 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 Galimatías, dale. Dale, dale. No, pero... Vamos a ver... Eso toca. O sea... Es que... Es que no le vas a poder devolver con el agujero. O sea... Con el agujero no vas a poder. Mmm... Tienes que probar a darle con... Con los márgenes, con el borde... Con... Con... Con tu cuerpo... O sea... Y tú... A ver... Muy importante. Aquí es coaching. Coaching. De empoderarles... Bueno, de pedirles a ellos empatía. Y de... De empoderarlas a ellas. A ver... A ver, Galimatías. Galimatías. Tú lanzasela con amor. Con la idea de que te la devuelva. A ver si podemos jugar un rato. ¿Eh? Y... Y... Y tú... Devuélvesela como si fuera posible. Sí que es imposible. Pero como si fuera posible. Tú puedes, tú puedes. No, esta cosa no, eh. Pero optimismo, eh. Venga, tú puedes. Venga, va. Que llevo detrás a todo el movimiento. Venga. Venga. Claro, claro. Venga. Dale, dale. Con la punta, ¿no? ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo Musutruka! ¿Te das cuenta, Matías? Sí. 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 Que te ha pillado despistado. Y no la has devuelto. No la he devuelto. No la has devuelto. ¡Hombre! La ha lanzado... La ha devuelto un poco torcida. Mal. Mal. Es la falta de entrenamiento. pero señores al loro cualquier día conseguimos devolverla y os vamos a pillar out bueno pues sí pues sí muchas gracias muchas gracias un momentico, esperad, esperad bueno, muchas gracias ¿ha quedado claro lo de la igualdad real y la igualdad formal preguntas bueno, si no Macunde no para de elaborar respuestas yo cuando tengo alguna duda son mi asesora de cabecera que los voy a despedir ahora un momentito aquí a Mosotruca y a Gali Matías pero solo quería recordaros que una sociedad más justa, la equidad la igualdad entre hombres y mujeres solo será si la construimos juntos juntas aplausos 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 a a